Has hablado de Maduro, vamos a seguir hablando del gorila, porque voy a leerte la siguiente noticia, dice Loro manchado de sangre, Yanamami. Casi 112.000 kilómetros cuadrados es la demarcación aprobada por la dictadura para las operaciones de extracción de loro, de sangre, sobre una zona amazónica devastada y el desmemoramiento de las etnias indígenas en beneficio de mafias controladas de este Miraflores. Bautizada como Arco Minero del Orinoco, una compleja operación materializó Nicolás Maduro destruyendo en todas sus etapas reservas de la biosfera y violentando a ciudadanos que han abandonado sus costumbres autóctonas convertidos en obreros dependientes material y psicológicamente del crimen organizado. Los indígenas de los estados de Bolívar, Amazonas, Delta, Amacuro sobreviven bajo la indefensión y postración como bien describe la organización no gubernamental SOS Orinoco. Los sucesos del pasado 20 de marzo en Paralimabé, municipio de Alto Orinoco, en Amazonas, en el que cuatro indígenas fueron asesinados y un número indeterminado resultó herido por efectivos de las Fuerzas Armadas, ratifica que militares venezolanos han mutado en criminales que privilegian las ganancias que obtienen de la extracción del oro y de otros delitos que consuman en perjuicio de la comunidad indígena burlando toda protección ambiental. Esto es, yo creo, muy grave por una sencilla razón. Sabemos que el Sacramantecas de Maduro ha llevado el indigenismo a un grado sumo. El indigenismo, utilizándolo siempre desde el punto de vista de la izquierda para destrozar, digamos, los principios y valores y las tradiciones de Venezuela, ha reclamado que si él defiende a los indígenas, los ha metido en el Parlamento, pero ahora mismo lo que está haciendo por medio de sus sicarios, de sus matones, están robándole el oro a los indígenas y además asesinándole por medio de las fuerzas de seguridad del Estado. Cuéntanos qué es lo terrible que está pasando con este oro de sangre que el sátrapa Maduro está estripando del corazón del Orinoco. Así es, es un ecocidio, pero también un genocidio de los grupos indígenas, que son poblaciones que a lo largo de la historia han permanecido, son sus tierras y el régimen tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro han estado perpetrando lo que se llama tal vez el peor de los crímenes que se haya cometido, no solamente contra las poblaciones étnicas, sino también contra la naturaleza. Hay que recordar que en esa zona queda el Amazonas y que estaría protegido por la UNESCO, sin embargo en Venezuela no se cubren ninguna de las regulaciones que a nivel internacional existen para ello, muy por el contrario, allí se utilizan materiales químicos que están prohibidos y que son altamente contaminantes contaminantes para la naturaleza y para los seres humanos que allí viven, al igual que los animales. Por años hemos denunciado todo lo que es la parte de lo que está ocurriendo en el arco minero, donde operan y conviven una serie de organizaciones criminales que van desde grupos vinculados al régimen, colectivos, personalidades de alto nivel, y allí se dice incluso que hasta el mismo Rodríguez Zapatero tiene una mina de oro allí, dijo la senadora colombiana de la Córdoba, como también se ha señalado que tiene hasta el mismo Alex Saab mina de oro, y también allí aparecen vinculados crímenes de toda naturaleza que son perpetrados por las organizaciones criminales. E inclusive allí se habla también de la presencia de Hezbollah y de otros carteles de la droga importantes que operan en esas zonas.